¡Hola a todos! Reaper es una estación de digital muy completa, que trae un montón de funciones. Son tantas que es difícil conocerlas todas. Incluso se pueden agregar extensiones, que agregan aún más funciones. Así que hoy les traigo 7 funciones de Reaper que no conocían. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Antes de empezar, si les gustan mis tutoriales, me ayuda un montón que se suscriban al canal y dejen un me gusta. Esto les lleva 2 segundos, y es una forma gratis de ayudarme a seguir haciendo tutoriales. Y si quieren ayudar un poco más, pueden suscribirse a Patreon o Cafecito. Links en la descripción del video. Empecemos con algo que es relativamente sencillo, pero que puede ser muy práctico. Si tenemos un controlador MIDI, por ejemplo este Arturia Killab MK2, y queremos hacer un Split para usar varios instrumentos en distintas partes del teclado, esto lo podemos hacer de forma fácil, usando un efecto que trae Reaper por defecto. Veamos como hacer esto. Tengo por acá, un proyecto de prueba con 2 instrumentos virtuales, un Bajo y un Piano. Si toco algo con el controlador MIDI, de momento vamos a escuchar ambos instrumentos a la vez, en todo el rango del teclado. Para dividir el teclado y hacer un Split, tenemos que agregar un efecto JS llamado MIDI Note Filter. Lo agregamos primero en una de las pistas, y lo movemos al principio de la cadena de efectos. Esto es muy importante, ya que si no, no va a funcionar bien. Con este efecto, podemos definir un rango de notas MIDI, para usar con el instrumento virtual. Con el control de High Ski, definimos el rango superior. Lo voy a ajustar a 52, que sería E3. Entonces, ahora vamos a escuchar al Piano, solamente desde F3. Ahora voy a duplicar este efecto, en la pista del instrumento virtual de Piano. Y voy a cambiar el rango, para que el límite inferior, empiece en 53. O sea, en F3. ¡Listo! Ahora vamos a escuchar en los graves, el Bajo hasta E3. Y desde F3, vamos a escuchar el Piano. Otra cosa relacionada con MIDI, que tal vez no conozcan, y que puede ser muy práctico, es que Reaper trae un Secuenciador incorporado. Se llama MIDI Sequencer Mega Baby, y es un efecto que se puede agregar a cualquier pista. Para que funcione bien, lo primero que tenemos que hacer, es moverlo al principio de la cadena de efectos. Ahora lo voy a agrandar un poco, así se ve mejor. Con este Secuenciador, tenemos dos modos. Un modo de Piano Roll, para secuenciar melodías. Y un modo de Drand Machine, para secuenciar percusiones y baterías. Yo tengo cargado, un instrumento virtual de batería en esta pista, así que voy a usar el modo de Drand Machine, para secuenciar algún patrón de batería. Para crear un patrón, simplemente vamos dibujando los distintos golpes, y luego le damos Play al proyecto. También podemos crear patrones, mientras se reproduce el Secuenciador. Si queremos crear distintos patrones, podemos seleccionar otro de los 16 patrones disponibles. Y podemos duplicar un patrón, haciendo Ctrl más click, en otro patrón. Así podemos crear distintas variaciones. Además, si activamos la opción de MIDI Trigger, en ON, podemos crear un ítem MIDI, y cambiar de patrón, usando notas MIDI. Si en vez de usar un instrumento virtual de batería, usamos un instrumento melódico, podemos usar el modo de Piano Roll, para secuenciar melodías. Si queremos ajustar el rango de notas que vemos, podemos usar el clic izquierdo del mouse, para transportar el rango de notas. O también podemos usar el clic derecho del mouse, para extender el rango. Sigamos con una función, que si no la conoces, de seguro te va a sorprender. Reaper soporta la Edición Espectral, que se puede activar en algún ítem en especial, desde el menú de Edición Espectral. O que también se puede activar de forma global, desde el menú Opciones, Modo de Picos, y activamos la opción de Mostrar espectrograma. Como ven, ya se ven todos los ítems. Podemos volver al Modo Normal, activando la opción de Picos Normales. Además de poder ver el espectrograma, también podemos insertar un Editor Espectral, desde el menú de Edición Espectral. Con este Editor Espectral, podemos editar un rango específico de frecuencias. Y podemos ajustar la ganancia, por ejemplo, para tener las heces de un audio. Hola a todos... La siguiente función que les quiero mostrar, viene con la Extensión SWS. Una extensión que si no la conocen, les recomiendo que la instalen, ya que trae un montón de funcionalidades extra para Reaper. Una de las funciones que ofrece esta extensión, es darle la habilidad de ejecutar acciones a los marcadores. Por ejemplo, si queremos hacer un autostop en una parte de nuestro proyecto, podemos hacerlo con un marcador. Primero voy a agregar un marcador en algún lado, luego voy a ir a la lista de acciones, y busco la acción de Transporte, Parar. Ahora hago clic derecho sobre la acción, y uso la opción de Copiar Identificador de Comando, para la acción seleccionada. Ahora edito el marcador, ingreso un signo de exclamación, y pego el identificador con Control-V. ¡Listo! Ahora si le doy a reproducir al proyecto, ya se va a parar automáticamente en este marcador. Esto no solo lo podemos usar con la acción de Transporte, Parar, sino que lo podemos usar prácticamente con cualquier acción. Podríamos también, por ejemplo, activar la ventana del reloj grande, solamente en una sección del proyecto. Para hacer esto, voy a la lista de acciones, y busco la acción de Mostrar reloj grande. Hago clic derecho en la acción, y copio el identificador de Comando, luego creo un marcador, ingreso un signo de exclamación, y pego el identificador, y hago lo mismo más adelante. Ahora le voy a dar Play al proyecto, y vean como va a aparecer la ventana del reloj grande, y luego va a desaparecer sola. Pasemos ahora a una función de Reaper, que tal vez ya conozcas. Pero lo que tal vez no conozcas, es la gran cantidad de Skins o temas, que se pueden descargar gratis, en la página y el foro de Reaper. Hay temas para todos los gustos, incluso hay algunos que imitan otras estaciones de audio digital, como Ableton Live, Cubase, FL Studio, Logic Pro y Pro Tools. Si quieren imitar a Ableton Live, les recomiendo el tema R Live, que pueden descargar en este posteo del foro de Reaper. Si lo usan, pueden activar la opción de Mostrar los paneles de Pista a la derecha, así las pistas se ven a la derecha como en Ableton. Además, pueden ubicar la barra de transporte, arriba de la ventana principal, desde las opciones de posición del transporte. Si quieren imitar Cubase, les recomiendo el tema Quick Pack 3, que pueden descargar desde este posteo del foro de Reaper. Para que se vea más como Cubase, podemos ubicar la barra de transporte, abajo de la ventana principal, desde las opciones de posición del transporte. Y podemos desacoplar el mezclador del Docker. Si quieren imitar FL Studio, les recomiendo el tema FL Studio Beta 4. Para que se vea más como FL Studio, podemos ubicar la barra de transporte, arriba de la ventana principal. Si quieren imitar Logic Pro, les recomiendo el tema iLogic B2. Se puede descargar en el Stash de Reaper. Si quieren imitar Pro Tools, les recomiendo el tema Pro Tools 2020. También se puede descargar en el Stash de Reaper. El Stash de Reaper. Sigamos con una función, que usuarios que vienen de Pro Tools, suelen pedir. Si agregamos la extensión del REAPAC, podemos agregar un script, llamado Sample Editor, para editar ítems de audio por samples. Una vez que lo instalan, podemos ir a la lista de acciones, y buscar la acción del script Sample Editor. Como ven, ya lo tengo asignado a un atajo con Alt más E. Para usarlo, primero os hacemos Zoom en la onda de audio, y seleccionamos una región de audio, que queremos editar por samples. Por ejemplo, acá sé que hay un click en el audio de este bajo, que quiero arreglar. Escuchemos primero el bajo con el click. Ahora para quitar el click, podría editar la onda de audio. Abro el editor por samples con Alt más E. Y con el mouse dibujo los puntos de la onda de audio, para conectar ambas ondas. Escuchemos ahora el bajo editado. ¡Listo! Como ven, esta es una forma muy práctica de editar audio por samples. Veamos una función más, que te va a encantar, si te interesa hacer Looping. Reaper trae un montón de efectos JS, uno de los cuales se llama, Super 8 MIDI Controler Synchronized Looper. Si lo agregamos a una pista, lo que tenemos es un Looper de 8 canales, súper práctico. Para usarlo, activamos la grabación en la pista, y seleccionamos las entradas, que queremos usar para hacer Looping. Yo voy a usar la entrada número 2, en donde tengo conectado un Sintetizador. Antes de hacer Looping, primero voy a ir a la lista de efectos. Acá hago clic derecho sobre el efecto del Looper, y uso la opción de, Crear Roteo de Salida Multicanal, para el Efecto Seleccionado. Le digo que sí, y cerramos la lista de efectos. Como ven, se crearon unas cuantas pistas. Voy a mutear la salida del monitor, para que luego no se duplique el sonido, y voy a bajar un poco el volumen del click. Ahora si toco algo en el Sintetizador, ya vamos a escucharlo en el Canal 1 y en el Canal 2. Pero en los canales del 3 al 8, todavía no suena nada. Para usar el mismo instrumento en todos los canales, voy a ir al Conector de Pines. Acá primero despinto todo, y voy a pintar todos los canales, para la entrada 1. Por último, para Lupear con el Tempo de Proyecto, voy a cambiar al Modo de Project. En la Duración, voy a cambiarlo a 8, y voy a activar la opción de B-Click, así escuchamos y vemos un click. Ahora ya estoy listo para Lupear, usando el Sintetizador en todos los canales. Rápido de la Reg Another Rápido de la Reg quicker Loos de la Federación Loos de la Reg further La Reg συν Recent Gracias por ver el video. Si les gustó este Looper, y quieren aprender a usarlo usando varios instrumentos y con teclados o controladores MIDI, hace poco agregué capítulos nuevos a mi curso de Reaper desde cero, en donde vemos esto en detalle. Hace poco, también agregué un capítulo nuevo sobre grabación MIDI retroactiva que les puede interesar. Varias de las cosas que vimos hoy, son temas que vemos más en detalle en el curso. Así que si les interesa, les dejo por acá arriba, un video en donde les cuento más sobre el curso. También les dejo en la descripción del video, el link para que puedan acceder al curso. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patrion y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.